El sistema de pago chileno es algo que no se pone en juego, es una joyita que la voy a proteger y no voy a aceptar que medidas irresponsables en un momento determinado la pongan en juego. Una joyita que está dejando de brillar. La defensa a la banca de Jorge Abad provocó reacciones. Ahora fue la vocera de gobierno la que rayó la cancha, tal como lo hizo el ministro de Hacienda el jueves. Eso sí, la vocera de gobierno fue bastante más enfática. Recordarle a él que en Chile nadie está por sobre la ley y eso incluye por cierto a los bancos. Y le podrá gustar o no gustar al señor Abad, le podrá parecer o no parecer al señor Abad, pero acá ha quedado claramente establecido que los bancos no pueden subir unilateralmente las comisiones. Los reclamos de la banca se dirigen especialmente en contra de la derogación de las circulares que regulaban estas materias. Pero para otros el cambio relevante no fue ese, sino la ley del CERNAC financiero que prima sobre las instrucciones de la superintendencia de bancos. Si los bancos tenían algo que decir, debieran haberlo hecho hace un año y medio atrás y no ahora. Las actuales autoridades de la superintendencia también desestiman las críticas de la banca. Lo que hay es un proceso que ya lleva un tiempo bastante largo, que se ha estado dando en Chile y que se está dando en todas partes del mundo. Y que tiene que ver con hacer un mejoramiento de los estándares de protección de consumidor en aquellos mercados en los que la relación entre el cliente y la empresa está típica dada a través de estos contratos masivos de adhesión. Pero otros creen que la eliminación de las circulares puede llevar a que los bancos ya no ofrezcan contratos indefinidos, sino que solo a plazo fijo. Porque esto normalmente afecta a la gente menor de ingreso, afecta a las pymes, a las pequeñas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una muy mala decisión de la superintendencia no haber introducido un sistema sustituto para afirmar las transacciones antes de haber sacado esta circular del medio. Otros, en cambio, consideran que los efectos prácticos serán menores. Eso se debe a la actitud del consumidor. Si como yo creo que va a ocurrir, los clientes no son muy sensibles al precio, no están muy bien informados, van a dar de todas maneras su consentimiento con un sistema más caro y van a terminar pagando más por el mismo servicio. ¿Cómo cambiará el sistema de relación cliente y banco? Esa es la gran duda que todos tienen y que el sector y las autoridades regulatorias deben resolver. Sebastián Fuentes, CNN Chile.